El Nome Cabrera El Nome Cabrera El Nome Cabrera El Nome Cabrera Dejen a la niña que me quiera ver, dejen a la niña que me quiere ver, ay que no de cantar, a la mujer de ella que no de cantar, a la mujer de ella que no de cantar. Tiri tira, tiri tira, lo que me tira, lo que me tira Tiri tira, tiri tira, lo que me tira Tiri tira, 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 tiri t ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos a la gente de boca! ¡Eh! ¡Despéguense que hay calor!